La Misa de la Natividad del Señor Liturgia de la Natividad del Señor Un cántico que une el cielo y la tierra Para la Misa del 24 de Diciembre de Medianoche Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad Reflexión para hoy Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad Hagamos nuestras las palabras del cántico de los ángeles Que se aparecieron a los pastores de Belén la noche de Navidad Un cántico que une cielo y tierra Elevando a las alturas la alabanza y la gloria Y saludando a la tierra de los hombres con el deseo de la paz Hagamos nuestro este cántico Que es el de cada hombre y mujer que espera un mundo mejor A esto nos invita la Navidad A dar gloria a Dios Porque es bueno, fiel, misericordioso Que todos podamos conocer en este día el verdadero rostro de Dios El Padre que nos ha dado a Jesús Que todos nosotros demos gloria a Dios Sobre todo con la vida Y sobre todo con la vida Con una vida entregada por amor a Él y a los hermanos La verdadera paz, como sabemos, no es un simple equilibrio de fuerzas opuestas No es pura fachada que esconde luchas y divisiones La paz es un compromiso cotidiano que se logra contando con el don de Dios Con la gracia que nos ha dado en Jesucristo Viendo al niño en Belén, niño de paz Pensemos en tantas víctimas de las guerras Las guerras destrozan tantas vidas y causan tanto sufrimiento Que Cristo, el Príncipe de la Paz Convierta el corazón de los violentos Para que depongan las armas y emprendan el camino del diálogo En este mundo, en esta humanidad Hoy ha nacido el Salvador, Cristo el Señor No pasemos de largo ante el niño de Belén Dejemos que nuestro corazón se conmueva No tengamos miedo de que nuestro corazón se conmueva Dejemos lo que se inflame con la ternura de Dios Las caricias de Dios no producen heridas Las caricias de Dios nos dan paz y fuerza El amor de Dios es grande A Él la gloria por los siglos Dios es nuestra paz Pidámosle que nos ayude a construirla cada día En nuestra vida, en nuestras familias En nuestras ciudades y naciones En el mundo entero Dejémonos conmover por la bondad de Dios Mensaje sintetizado del Papa Francisco Mensaje Urbi et Orbi Del 25 de diciembre del 2013 Monición de entrada Buenas noches Una noche como esta cambia el curso de la historia Porque Dios toma nuestra fragilidad humana Se hace uno de nosotros Humilde entre los humildes Ha nacido en el portal de Belén Le acompañan María y José Y junto a ellos toda la humanidad Demos inicio a esta santa misa Demos inicio a esta celebración Todos de pie Liturgia de la Palabra Monición a las lecturas El anuncio del nacimiento de Jesús Es motivo de alegría Recordemos los acontecimientos De aquel día del nacimiento de Jesús Luz que ilumina nuestra existencia Escuchemos Del libro del profeta Isaías El pueblo que caminaba en tinieblas Vio una gran luz Sobre los que vivían en tierra de sombras Una luz resplandeció Engrandeciste a tu pueblo E hiciste grande su alegría Se gozan en tu presencia Como gozan al cosechar Como se alegran al repartirse el botín Porque tú quebrantaste su pesado yugo La barra que oprimía sus hombros Y el cetro de su tirano Como en el día de Madian Porque un niño nos ha nacido Un hijo se nos ha dado Lleva sobre sus hombros El signo del imperio Y su nombre será Consejero admirable Dios poderoso Padre sempiterno Príncipe de la paz Para extender el principado Con una paz sin límites Sobre el trono de David Y sobre su reino Para establecerlo Y consolidarlo con la justicia Y el derecho Desde ahora y para siempre El celo del Señor Lo realizará Palabra de Dios Hoy nos ha nacido el Salvador Cantemos al Señor un canto nuevo Que le cante al Señor toda la tierra Cantemos al Señor y bendigámoslo Proclamemos su amor día tras día Su grandeza Anunciemos a los pueblos De nación en nación Sus maravillas Alegrense los cielos y la tierra Retumbe el mar y el mundo submarino Salten de gozo el campo Y cuanto encierra Manifiesten los bosques Regocijo Regocijese todo ante el Señor Porque ya viene a gobernar el orden Justicia y rectitud Serán las normas Con las que rija A todas las naciones De la carta del apóstol San Pablo A Tito Querido hermano La gracia de Dios Se ha manifestado para salvar A todos los hombres Y nos ha enseñado A renunciar a la vida sin religión Y a los deseos mundanos Para que vivamos ya desde ahora De una manera sobria Justa y fiel a Dios En espera de la gloriosa venida Del gran Dios y Salvador Cristo Jesús Nuestra esperanza Él se entregó por nosotros Para redimirnos de todo pecado Y purificarnos A fin de convertirnos en pueblo suyo Fervorosamente entregado A practicar el bien Palabra de Dios Les anuncio una gran noticia Hoy nos ha nacido el Salvador Que es Cristo el Señor Por aquellos días Se promulgó un edicto De César Augusto Que ordenaba un censo De todo el imperio Este primer censo Se hizo cuando Quirino era gobernador de Siria Todos iban a empadronarse Cada uno en su propia ciudad Así es que también José Perteneciente a la casa Y familia de David Se dirigió desde la ciudad De Nazaret en Galilea A la ciudad de David Llamada Belén Para empadronarse Juntamente con María Su esposa Que estaba encinta Mientras estaban allí Le llegó a María El tiempo de dar a luz Y tuvo a su hijo primogénito Lo envolvió en pañales Y lo recostó en un pesebre Porque no hubo lugar Para ellos en la posada En aquella región Había unos pastores Que pasaban la noche En el campo Vigilando por turnos Sus rebaños Un ángel del Señor Se les apareció Y la gloria de Dios Los envolvió con su luz Y se llenaron de temor El ángel les dijo No teman Les traigo una buena noticia Que causará gran alegría A todo el pueblo Hoy les ha nacido En la ciudad de David Un Salvador Que es el Mesías El Señor Esto les servirá de señal Encontrarán Al niño envuelto en pañales Y recostado en un pesebre De pronto se le unió al ángel Una multitud Del ejército celestial Que alababa a Dios Diciendo Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz A los hombres de buena voluntad Palabra de Dios Oración de los fieles Con una fe llena de gozo Unámonos a los cristianos De todo el mundo Y oremos para que la salvación Inaugurada con el nacimiento De nuestro Señor Jesucristo Llegue a todos los confines De la tierra Para que los hijos De la iglesia Que celebran hoy Con alegría El misterio De la Navidad Renazcan A una nueva vida De justicia De amor Y de paz Roguemos al Señor Para que todos los hombres Lleguen a conocer A Cristo el Señor Y se reúnan Alrededor del que Ha venido a buscar Y a salvar A los que estaban perdidos Roguemos al Señor Para que el Hijo de Dios Que ha querido compartir Nuestra naturaleza humana De alegría a los que lloran Salud a los enfermos Ayuda a los moribundos Y consuelo A los que en estas fiestas Se sienten solos Y tristes Roguemos al Señor Para que crezca En nuestras familias Reunidas en estas fiestas La fe en Jesús Hijo de Dios Y Salvador nuestro Roguemos al Señor Señor Jesucristo Que por el misterio De la Navidad Has querido compartir Las fatigas Y limitaciones De la familia humana Escucha las oraciones De tu iglesia Y haz que arraigue En nosotros La certeza De que la vida eterna Consiste en conocer Al Padre Y en aceptarte A ti como su enviado Que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén Liturgia Eucarística Monición al ofertorio Al presentar estos dones De pan y vino Pidamos al Señor Que nos permita Participar De la divinidad De Jesús Su Hijo Unigénito Que por amor Adquirió Nuestra condición humana Para salvarnos Monición a la comunión Guiados por su luz Y con renovado fervor Nos acercamos A recibir a Jesús En la comunión Pidiéndole Que se quede a habitar En nuestro corazón Ansioso Por recibirlo Monición De despedida El nacimiento De Jesús En nuestros corazones Se manifiesta Cuando logramos Sembrar Armonía Y bienestar A nuestro alrededor Vayamos a nuestros hogares A compartir La alegría Que hoy Embarga Nuestro corazón Hoy Nos ha nacido El Salvador Que tengan todos Una feliz Navidad Ven ¿Acao? ¡Vamos! ¿Acao? Vab was